¡Espera! ¿Dónde está el resto del mundo? ¿Por qué estáis sobre un bloque? ¡Ya! ¿Quiénes son estos monstruos de enfrente mía? ¡Guay! ¡Eren hermano justo aquí! ¡Socorro! ¡Estos dos monstruos dan mucho miedo! ¡Espera! ¿Reconozco vuestra voz? ¿Sois Dagar y Lía? ¿En serio? ¿Tú eres Nacho? No puede ser, porque todos los hemos convertido en mobs ¡Yo tampoco lo entiendo! ¡Somos mobs en un bloque! No sé chicos, a mí no me gusta estar aquí, me voy a ir al mundo normal y volver a mi forma de siempre ¡Dagar, la única forma de hacer eso es rompiendo este bloque! ¿Y no caeremos al vacío si lo rompemos? ¡No! ¡Fíjate! ¡Nos da más bloques para poder ampliar la isla! ¡Espera! ¿Y si uso mis habilidades de creeper y exploto? ¡Acabaremos antes! ¡Ah! ¡Dagar, no! ¡Sé que eres un creeper, pero te pido por favor que no hagas eso! ¡Sí! ¡Si explotas te dispararé con mi arco! ¿Pero por qué? Porque nos explotarás a nosotros también Bueno, vamos a ir agrandando la isla Yo también tengo mi habilidad de Enderman, así que más os vale portaros bien Porque puedo coger un bloque y lanzarlo ¡No Nacho! ¡Necesitábamos esa madera! No pasa nada, seguro que saldrá más ¡Aquí hay manzanas! ¡Vamos, vámonos! Tienen que tocar cosas muy épicas para poder salir de aquí Como por ejemplo, más madera Con esto puedo craftearme una pala ¿Y para qué quieres una pala, Nacho? ¡Es obvio, Dagar! ¡Para picar mucho más rápido! ¡Oh, bueno! ¡Tiene sentido! ¡Solo hago así! ¡Fijaros qué rápido pica la pala! ¡Wala! Tenemos que agrandar la isla lo máximo que podamos, así que yo también voy a empezar a construir por aquí ¡Ya se ve como un skyblock! ¡Sí! ¡No podemos parar de picar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Más madera pone que hay 10 fases Quizás si llegamos a la última saldremos de aquí ¡Oh, yo quiero volver a ser humano! ¡No me gusta nada ser un creeper! ¡A mí tampoco me gusta ser un Enderman! ¡Espera! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Es un cerdito! ¡Oh! ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Lo podemos llamar Mr. Nacho? ¡No, Nacho! ¡No todos los animales tienen que llevar tu nombre! ¿Y si exploto y lo hacemos chuleta? ¡No, Dagar, quita! Este mop es nuestro amigo No podemos explotarlo, es uno más de nosotros Creo que deberíamos utilizar esta madera para hacernos ahora un hacha ¡Claro que sí! ¡Todavía hay más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, un cofre! ¿Hay dos huevos? ¡Con esto saldrá un pollo! ¡O parece que no! ¡Debiste guardarlo para hacer pastel, Nacho! ¡Es verdad! ¡Chicos, tengo hambre! ¡Es verdad, Lía! Estás en los huesos No te preocupes, tiene que tocar algo de comida aquí Si no, nos comeremos al señor chuleta ¡Sí! ¡Yo tengo ganas de comerme a este cerdito! ¡Espera! Creo que cayó gravilla al fondo ¡Qué raro! ¡Oh! Solo está tocando madera y tierra No toca nada bueno ¡Espera! ¿Esto qué es? ¡Un brote de árbol y madera! ¡Con esto podemos hacer nuestra propia isla! ¡Sí! Ahora podremos ampliarla mucho más ¡Crecerán nuevos árboles! Así que colocaré este por aquí ¡Vamos a seguir picando sin parar! ¡Espera! ¿Qué? ¡Va a subir de nivel! ¡Me pregunto qué nos puede tocar ahora! ¡Oh, no! Pues se supone que cosas mucho más buenas ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Picad, picad, picad! ¡Hay que seguir picando mucho más rápido! ¡Eh, chicos! ¡Fijaros! ¡Ha tocado una sandía! ¿No tenías hambre, Lía? Pues toma, puedes comer esta sandía ¡Te la regalo! ¡Oh! ¡Lía, pero ¿por qué la tiras? Nacho, los esqueletos no pueden comer sandía Por eso la ha tenido que tirar ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Y los Endermans? ¡Creo que tampoco! ¡No! ¡Ningún más podemos! ¡Dagar, creo que para ir más rápido Voy a usar mi habilidad de Enderman Para tirarte los bloques! ¡Eh! ¡Oye! ¡No! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Tiremos mucho más rápido, Dagar! ¡Oh, no, Lía! ¡Dagar ha muerto! ¿Crees que volverá? Nacho, está detrás tuyo Espera, ¿qué? ¡Oh, Nacho! ¿Por qué has hecho eso? ¿Sabes qué? ¡Voy a utilizar mi habilidad de creeper! ¡Oh! ¡Dagar, ¿qué has hecho? ¡Has destruido todo! ¡Tienes que dejar de usar esa habilidad! ¡Oh, no! ¡Fue un accidente! ¡No esperaba que pasase eso! ¡Y ahora el cerdo muerto! ¡Oh, ¿sabes qué, Lía? Deberíamos de hacer una cárcel para Dagar ¡No puede estar aquí con esos poderes explotando todo! ¡Acabo de aparecer otras chuletas! ¡Esto no puede ser! Debe de ser un milagro divino, chuletas ¡Te voy a cuidar mucho, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Hay que seguir picando! ¡A ver qué toca! ¡Hay arcilla! ¡Qué cosas más raras! ¡Eh! ¡Mirad, chicos! ¡Ha tocado una calabaza! ¡Pero creo que esto no vale para nada, ¿verdad? ¡Eh! ¡Nadie quiere una calabaza! ¡¿Qué importa la calabaza?! ¡Vamos a seguir picando para conseguir muchas cosas! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, ahora tenemos una vaca! ¡Somos todos amigos! ¡Al fin y al cabo somos mobs, ¿no? ¡Sí! ¡Aunque somos amigos que nos podemos comer! ¡Hola, vaca! ¡Hola, vaca! ¡No, no, no! ¡No podemos comernos esa vaca! ¡Tenemos que seguir picando bloques! ¡Oh, está bien! ¡Oh, chicos! ¡También ha aparecido una oveja! ¡Pero cuántos animales somos aquí! ¡Tal vez deberíamos de reunirlos en un establo! ¡Ya, es cierto! ¡Pero bueno, seguiremos picando, chicos! ¡No sé cómo nos reuniremos de nuevo en el mundo normal! ¡Sí, eso es lo más importante! ¡No quiero seguir viviendo aquí! ¡Este sitio es feísimo! ¡Creo que para volver al mundo normal habrá que matar al Ender Dragon! ¡Al dragón del Ender! ¡Pero si yo soy un Enderman no puedo matarlo! ¡Es como si fuese mi amigo! ¡Es cierto! ¡Nacho no puede matarlo! ¡Pero tenemos que pasarnos Minecraft! ¡Quiero volver a ser normal! ¡Es más importante eso! ¡Ya veremos cómo lo descubrimos! ¡Espera! ¿Qué? ¿Han salido dos pollos? ¡Son los pollos hermanos! ¡Sí! ¡Estos pollos son gemelos! ¡Míralos qué majos! ¡Ah, qué monos! ¡Pero si son pollos! ¡Ya! ¡Los llamaré Nuggets! ¡Porque me los voy a comer! ¡No, Dagar! ¿Qué haces? ¡Degapado al pollo! ¡No! ¡Oh, Dagar! ¡Vas a pagar por eso! ¡Es verdad! ¿Por qué has matado a los pobres pollos? ¡Oh, sin duda tendremos que hacer una cárcel para Dagar! Así que voy a ponerme a construir por aquí una De aquí no vas a poder salir ¡Oh, no! ¡No vale! ¡Yo quiero ser libre! ¡Serás libre pero dentro de la cárcel! ¡Y espera! ¿Qué es esto? ¿Ha aparecido aquí bloques de piedra? Voy a picarlos La cárcel así será mucho más segura ¡Oh, si es de piedra no voy a poder salir tan fácil! ¡Esa es la idea, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si toca algún bloque bueno Pero se lo toca Andesita Bueno, esta de piedras todavía es más difícil de romper Así que me voy a llevar toda esta por aquí ¡Je, je, je, je! ¿Un cofre qué hay? Bueno, más brotes, plántalos si quieres Yo voy a crear aquí la prisión para Dagar ¡Será imposible que puedas escapar de aquí! ¡Vamos, Dagar, entra adentro! ¡Oh, si no, tendré que usar mi habilidad! ¡No, Nacho! ¡Está bien! ¡Entraré, entraré! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, te mereces estar ahí! ¡Ya no puedes usar tu habilidad! ¡Vamos, Lía, vamos! Conseguiremos diamantes y materiales muy buenos tú y yo juntos ¡Espera, ¿qué? Y estos zombies de aquí han aparecido con sombreros Pero, ¿por qué no nos atacan? Porque somos como sus compañeros, Nacho ¡Claro! Todos somos monstruos Chicos, este zombie me está dando miedo ¡Me mira muy mal! ¿En serio, Dagar? Pues, ¡esprétate al zombie! ¡No! ¡Tendré que tirarle al infinito! ¡Wow! ¡Y a este también! ¡Wow! ¡Vamos fuera! Bueno, en fin, seguiremos picando Por cierto, tengo una habilidad Y me puede teletransportar al sitio que quiera ¡Hala, qué chulo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo también quiero una habilidad así ¡Esa es muy buena! ¡Venga, rapidísimo! ¡Eh! ¡Mira, chicos! Se ha aparecido un bloque como del océano ¿Cómo? ¿Esto es prismarina? ¡Sí! ¡No me gusta! ¡Es azul! ¡Sí! ¡A mí me encanta! ¡Vamos a llevárnoslo todo! Por cierto, voy a mejorar mi pico Este pico no hace nada Debo de seguir uno mejor Así me hago el pico de piedra ¡Y! ¡Oh, acabo de aparecer oro! ¡Oro, oro! ¡Qué bien! ¡Cuántas ganas tenía! ¡Au, se espera! ¿Qué pico lo has picado? ¡No! Con uno de piedra ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Ah, pero! ¡Ah, ah! ¡Acaba de aparecer diamante! ¡Acaba de aparecer diamante! Pero, chicos ¿Tenéis hierro alguno? Sí, yo tengo un pico de madera Y un pico de hierro Así que voy a picar el diamante Con el de madera ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡O si no te tendré que lanzar este bloque! ¡No lo hagas! ¡Oh, vale! ¡Está bien! Justo con este Y vamos a conseguir Nuestro primer diamante ¡Sí! Ya estamos un paso más De llegar a Lenz Pero, chicos Creo que deberíamos De hacernos ya nuestras casas, ¿no? Sí, deberíamos de vivir por aquí Mientras estemos siendo mob Yo me voy a hacer una casa Súper increíble de madera Si quieres podemos vivir tú y yo juntos, Lía ¿La casa será rosa? No, porque no tenemos bloques rosas Bueno, entonces de madera Sí, solamente tenemos que colocar Por aquí el suelo Y empezar a construir ¿Alguna vez habéis visto algún Enderman construyendo? Y no, es muy raro Siempre destruyen todo Es muy divertido Solo hago por aquí un par de paredes Esto así Justo así Creo que lo mejor será Hacernos slabs Esas losas, pues, es mucho más fácil Ya que así tendremos muchos más bloques Vamos, Lía Ayúdame a hacer la casa Trabaja un poco Mi casa va a ser mucho mejor que la vuestra Bueno, parece que sí Porque aquí solo trabaja uno Y el otro mira ¿Verdad, Lía? Que también estoy haciendo la casa Bueno, me fiaré de ti Creo que aquí irá justo la puerta Así que cogeré un hacha Para ir mucho más rápido Justo así Y... Oh, no entro Porque soy muy alto No me había dado cuenta de eso Oh, odio ser un Enderman, chicos Quiero volver ya al mundo normal Sí, además, Nacho Para que lo sepas Los Endermans no pueden usar diamante Oh, no Odio esto Odio esto No podemos poner puerta Pero así al menos ya puedo pasar Solamente faltaría hacer el tejado Que será de esta manera Y el último bloque por aquí Creo que mi casa ya estaría Al menos entro dentro Está muy bien, ¿verdad, Lía? Sí, solo faltaría el suelo Bueno, el suelo Me conformo con tierra y dacar Tu casa como va a esperar ¿Qué? Es esta de aquí Pero si esta casa es increíble ¿Cómo la has hecho? Pues me he esforzado mucho ¿Os gusta? Sí, lo malo es que no puedo entrar No entro Voy a romper este bloque de aquí Y ahora sí Eh, no rompas mi casa Bueno, vale A ver, ¿la vuestra? Bueno, es un poco fea Aquí el aire está como muy cargado ¿Me puedo dar? ¡Dagar! ¡Qué te... ¡Espera! ¿Qué, Dagar? ¡Qué molesto eres! ¿Por qué estornudas en la casa? Si sabes que eres un creeper ¡Oh, Dagar! ¿Por qué nos la has reventado? ¿Sabes qué? Voy a hacer lo mismo con tu casa La voy a tirar toda ¡Fuera! 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 ¡Eres muy molesto! ¡Por favor! ¡Un accidente! Toda la casa de Dagar Se va a ir fuera de aquí Vamos, Lía Ayúdame Vamos a destrozársela ¡Oh, Dagar! No te puedes portar tan mal ¡Uh! Yo no puedo controlar ser un creeper Bueno, está bien Seguiremos picando A ver qué es lo que nos toca ¡Uh! Acaba de tocarnos hierro Yo quiero un poco más de diamante Aunque esos corales que tocan vale para algo Son azules Pero me los dan grises Este bloque es feísimo Sí, queda fatal ¡No vale para nada! Vamos, chicos Nos tienen que tocar cosas bastante interesantes Como, por ejemplo, arcilla ¡Uh! Eso no vale nada ¡Es para qué esos pescados! ¡Parece salmón crudo! ¡No, Dagar! Esto es bacalao Este pescado no me gusta nada Bueno, aquí está bacalao crudo Para ti A mí no me gusta A ver si tocas salmón, por favor Sería mi sueño Un poco de oro ¡Hala! Esto lo puedo fundir en un horno Y de esta forma conseguir un lingote Por si queremos intercambiar cosas Con los dardos zombies ¡Muy bien pensado! ¡Vamos a seguir picando! ¡Vamos, vamos! Más corales Más cosas del fondo del mar Pero... ¡Un cofre que hay aquí! ¡Un cubo de agua! ¡Oh, no! Nacho, ¿por qué te separas? ¿Tienes un cubo de agua en la mano? ¡Los Enderman soñan el agua! ¿En serio, Nacho? ¡Oh, que pongo esto aquí! ¡No lo pongas, no lo pongas! Me tengo que teletransportar Ahí arriba ¡No puedo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, chicos, por favor! ¡No pongáis agua! ¡Pero Nacho, eres muy mal! ¡Necesitas un baño! ¡No, no puedo bañarme! ¡Chicos, como pongáis ese agua! ¡Os voy a lanzar este bloque! ¡Vamos a llenar todo de agua! ¡Sí! ¡Chicos, parad de verdad! ¡Me da mucho miedo! ¡Mía, tengo una gran idea! Tenemos que romper estos bloques de aquí ¡Sí, vamos a hacer agua infinita! ¡Pongo esta aquí! ¿Agua infinita? ¡Oh, no! ¡Creo que con esto tienen agua para siempre! ¡Sí, vamos, Nacho! ¡Ahora tenemos agua infinita! ¡Oh, no! ¡Parad, parad! Voy a usar la mano de Enderman y... ¡Oh, ya no entiendo si tiro los bloques! Justo aquí voy a poder taparles el agua ¡Justo así! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y creo que ya no la tienen! ¡Vamos, ponemos aquí ese cubo! ¡Y espera! ¡¿Por qué ya no tengo agua infinita?! ¡Yo lo tengo que quitar aquí ahora esto! ¡Y se han quedado sin agua! ¡Oh, no! ¡Ya no va el agua infinita! ¡Sí! ¡Ya no podéis acabar conmigo! ¡Así que vamos a seguir picando! ¡Recordad que tenemos que llegar a Lens y matar al dragón! ¡Si no, seremos mobs para siempre! ¡Vamos, vamos! ¡Esta fase de agua no me está gustando tanto! ¡Solo salen bloques inútiles! ¡Yo al menos quiero salmón! ¡Nacho! ¿Para qué quieres salmón? ¡Si no vas a poder comerlo! ¡No sé! ¡Porque me gusta mucho, ¿vale?! ¡Sí! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Acaban de aparecer dos tortugas? ¡Sí! ¡Son muy graciosas! ¡Y son verdes! ¡Qué lento se mueven! ¡Mira la tortuguita! ¡Tenemos que protegerlas! ¡Hay que echarles agua! ¡Es cierto! ¡Deberíamos de echarles un poco! ¡Espera, ¿qué? ¡Agua no! ¡Paran ya con el agua, chicos! ¡Oh, Nacho! ¡Que es para las tortuguitas! ¡Oh, no, no! ¡Pues, ¿sabes qué? ¡Me voy a pillar una tortuga! ¡No puedo agarrarla con la mano! ¡No! ¡Se están cayendo! ¡Le tiraré un bloque! ¡Oh, no! ¡Tortuguita! ¡Se están cayendo, pobrecitas! ¡Pues! Como están en el agua... ¡Yo lo voy a quitar! ¡No, pobrecita! ¡Vamos, vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡No podemos entretenernos con las tortugas! ¡Hay que llegar al final del mapa! ¡Espera, ¿qué? ¡Pone que va a haber una fiesta de monstruos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Monstruos como nosotros! ¡Qué bien! ¡No, no, no, no! ¡Estos sí que son peligrosos! ¡Menos mal que al final no nos han atacado! ¡Creo que eran monstruos acuáticos! ¡Pues, pero como no hemos puesto agua... ¡Estamos bien! ¡Espera, ¿qué?! ¡Acaban de salir dos salmones crudos! ¡Agua, agua, chicos! ¡Pórenles agua, así no van a morir! ¡Bueno, está bien! ¡Podemos salvar a este salmón! ¡Sí, sí, salmónete! ¡No te mueras, por favor! ¡Pero no puedo tocar el agua! ¡Por favor, salmónete! ¡No te caigas! ¡Nacho, se va a caer! ¡No! ¡No! ¡Por favor, vuelve a subir, vuelve a subir, amigo! ¡Uh, uh, uh! ¡Está aquí, está aquí! ¡Nacho, qué pasa si le quito el agua! ¡Salmónete! ¿Cómo que le quitas el agua? ¡No! ¡Ah, no, amigo mío! ¡No te puedo salvar! ¡No! ¡Esperad, chicos! ¿Cambio de fase en cinco segundos? ¡Oh, me pregunto qué va a salir en esta fase! ¡A ver! ¡Wow, la fase cinco! ¡Dice que es la fase de jungla! ¡Pues, espero que me dé muchos diamantes! ¡Seguro que nos aparece un templo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, de momento solo está tocando piedra! ¿No nos puede tocar algo útil? ¡Ah, mira, un loreto! ¡Sí, es mi amigo, es rojo! ¡Pero si eres un creeper, nadie quiere ser tu amigo! ¡De hecho, Dagar, qué tal si pongo uno de hierro y uno de pedernal en la mesa de grafteo y te exploto con un mechero! ¡No, no te acerques con eso, Nacho, por favor! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡No, no, porfa, no le des! ¡Ya sabes que los creepers explotamos con un mechero! ¡Es broma, Dagar! ¡No te preocupes, no quiero tampoco que explote toda la isla! ¡A ver qué más cosas nos tocan por aquí! ¡Madera de jungla! ¡La verdad que no me gusta mucho esta madera! ¡Vamos a llevárnosla toda! ¡Quién sabe si la utilizaremos para construirlo! ¡Lo que necesitamos son ocos de ender para matar al dragón! ¡Hay que volver a la vida normal! ¡Qué ganas tengo de pasármelo! ¡Espera, ¿qué? ¡Acaba de aparecer un gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Podemos ser amigos! ¡No corras! ¡Rápido, Dagar, saca el pescado que teníamos antes! ¡Puede ser nuestro amigo! ¡Uy, es verdad! ¡El bacalao crudo! ¡Le vendrá muy bien! ¡Pero tienes que dárselo a la boca! ¡Ah! ¡Necesito más, Dagar! ¡Dame más bacalao! ¡Toma, Nacho, dale todo, por favor! ¡Parece que a Misifu le ha gustado mucho! ¡Pero que no! ¡Se va! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡No te caigas! ¡Es que tiene miedo a los endermans! Vale, ahora parece que me hace caso. No sé, parece que no le gusta. ¡Está muy nervioso! ¡Nacho, tienes que acercarte con cuidado! ¡Misifu! ¡Misifu! ¡Están saliendo más corazones! ¡Pero está corriendo! ¡Creo que hay que intentar encerrarle la casa! ¡Oh, no! ¡Dagar se ha caído, mi gato! ¡No! ¡Estoy muy triste! ¡Bueno, Nacho, tranquilo! ¡Siempre puedes ser amigo de un loro! ¿De un loro? ¿Qué? ¿Un creeper amigo de un loro? Nunca había visto eso en mi vida. Creo que lo que está pasando hoy no tiene sentido. ¡Toma, lagar! ¡Eh, oye! ¡Que vas a hacerle daño al lorito! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que seguir picando! Parece que lo que más toca en esta fase es piedra, pero bueno, esto no nos sirve tanto, la verdad. Bueno, con eso podremos ampliar más luego la isla. ¡Sí! ¡Oh, otro gatito! ¡Es mi oportunidad! ¡Vamos, gatito! ¡Ven aquí, gatito! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Se ha ido de nuevo! ¡Nacho, fíjate lo que he conseguido ahí! ¡Brotes de jungla! ¡En este cofre con cuatro podemos hacer un árbol gigante! ¡No puede ser! Bueno, vamos a ver si sigue tocando algo bueno, pero lo mejor que puedo hacer es esto. Solo tengo que alargar esto un poco y justo aquí colocar estos cuatro brotes de jungla. ¡Ahora podemos tener un árbol gigante! ¡Pero, Nacho, necesitamos polvo de hueso! ¡Es verdad! ¡Lía! ¿Me das un hueso tuyo? Bueno, te puedo dar algún hueso de mis costillas. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué gracioso! Y ahora... ¡Quieta de aquí, ceto estúpido! ¡Podemos poner esto! ¡Wow! ¡Es un árbol enorme! ¡Sí! ¡Ahora nuestra isla se ve mucho mejor! ¡Vamos, chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sí, chicos! ¡Parece que va a salir de nuevo una nueva fase! ¡A ver qué es esta vez! ¡No lo entiendo! ¿Qué fase es esta? Solo hay bloques de tierra. ¿No nos dan algo mejor, se supone? ¡Ay! ¡Llevamos horas picando! ¡Espera! ¿Qué? ¿Estos bloques azules qué son? ¡Nacho! ¡Son del Nether! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Esto es arena de almas! ¡No lo puedo creer! ¡Creo que estamos cerca de salir de aquí! ¡Sí! ¡Ya es la siguiente dimensión! ¡O sea que la próxima ya sería la dimensión del End! ¡Espera! ¿Y estos señores de aquí? ¡Son cerdos! ¿Pero qué les pasa? Están como temblando. ¡Sí! ¡Deben de tener frío aquí! ¡En el Nether se está muy calentito! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Espera! ¿Qué? ¿Dónde acaban de irse? ¡Nacho! ¡Han abierto la puerta y han desaparecido! ¡Qué raro! ¡Sí! ¡Es verdad! Bueno, vamos a seguir picando porque en el Nether tiene que haber bloques que nos sirvan como por ejemplo... ¡¿Qué es este bloque de aquí?! ¡Espera! ¡Vas a poder pasarnos esta fase! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Yo tengo otro diamante! ¡Colocamos así y ya tenemos un pico de diamante! ¡Esto es increíble! ¡Ahora ya podemos picar este bloque y seguir! ¡Es un bloque muy duro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya tenemos este bloque! ¡Ahora podemos seguir picando todos los bloques del Nether hasta que salga algo interesante! ¡Pero de momento no sale nada! ¡Otra bloque de estos! ¡Ah! ¡Estos son muy duros! Con esto... Bueno, al menos podremos hacernos armas de nederita. ¡Sí! ¡Para matar al dragón! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame! ¡Vamos a picar rapidísimo! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Son como slimes de magma! ¡Sí! ¡Dan un poco de miedo! ¡Mejor que los tiremos al vacío! ¡No! ¡Pero pueden ser nuestros amigos! ¡Mira qué gracioso como salta! ¡Lía! ¿Qué acabas de hacer? ¡Es que me da miedo el fuego! ¡Era mi nueva mascota! ¿Pagarás por ello? ¿Cómo que te da miedo el fuego, Lía? Yo no sabía eso. ¡Es que los esqueletos nos quemamos por el día! ¡Ah, sí! ¡Pues toma! ¡Esto es mi venganza! Y bueno, pues suficiente. Vamos a seguir picando bloques. ¡Un cofre! ¡Hay una patata! ¡Qué basura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ayúdame, chicos! ¡Obsidiana! ¡Wow! ¡Con toques morados! ¡Qué rara es esta! ¡Es la obsidiana llorosa, Dagar! ¡Mira el que rápido se pican todos estos bloques! ¡Espera, qué! ¡Acaban de parecer cerdos! ¡Son cerdos asesinos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Son gigantes! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hacemos? Vale, tiro este por aquí y el otro. Usaré mi habilidad de Enderman para teletransportarme. ¿Cómo me teletransporto? ¡No sé! ¡No puedo escapar! ¡Corre, Nacho! ¡Me subo aquí! ¡Vale! Desde aquí arriba voy a tener que tirarle bloques. Voy a pillar este de aquí. Con mi habilidad de Enderman. ¡Y toma! ¡Pum! ¡Vamos, vamos! ¡Ayudadme, chicos! ¡Ayudadme! Solo hay que empujarle, pero pesa mucho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pegadle! ¡Sí! ¡Penos mal! ¡Me ha quitado demasiada vida! ¡Vamos, Nacho! ¡Tenemos que seguir picando! ¡Corre, corre! ¡Hay que llegar a leer! ¡Oh! ¡Piedra luminosa! Estamos literalmente consiguiendo todos los bloques de Minecraft. ¡Sí! ¡Vamos a coleccionarlos todos! ¡Vamos! Pico esto por aquí, esto por aquí. ¡Espera, qué! ¡Un play! ¡Corre! ¡Hay que matarlo! ¡Necesitamos las varas! ¡Es verdad! ¡Con eso podemos viajar! ¡Rápido! ¡Me he conseguido teletransportar arriba con mi habilidad! ¿Y dónde está el Blaze? ¿Lo has matado? ¡Aquí están! ¿Cuántas te ha dado? ¡Este me ha dado tres! ¡Wow! ¡Son muchísimas! ¡Vamos, vamos! ¡Pero espera! ¿Qué? ¡Lía! ¡Dagar, la estás viendo igual que yo! ¡Sí! ¡Tiene ahora cuerpo de humano! ¡Qué raro! ¡Ha vuelto a ser humana ella! ¡Pero tiene cabeza de esqueleto! ¿Qué? ¿Cómo que cabeza de esqueleto? ¡Sí! ¡Estás rarísima! ¡Esto se está poniendo cada vez más extraño! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que llegar a la dimensión del Earth! ¡Y hay que picar más rápido! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡No, Dagar, pero si es tu abuelo! ¡Eh, sí! Llevaba mucho tiempo sin verle. ¡Hola! ¡No! ¿En serio tu abuelo es tan feo, Dagar? ¡Es un lavagante! ¡La belleza viene de la familia! ¡Sí, Dagar! ¡Lo mismo digo! ¡Wow! ¡Qué raro se ve! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que romper todo! ¡Sí! ¡Seguimos sin poner! ¡Seguimos! ¡Espera, que esto no es arena normal, ¿no? ¡Parece piedra de lens! ¡Sí, es piedra de lens! ¡Aquí se ve, chicos! ¡Estamos a punto de llegar a la última dimensión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si picamos todo esto, quizás se genere un portal ahí debajo! ¡Incluso había diamante! ¡Esta es mi dimensión favorita! ¡Ojalá salgamos ya de aquí! ¡Sí, vamos! ¡Oh, chicos! ¡Tengo llamaras de Blaze! ¡Y tengo perlas de Ender! ¡Con esto puedo hacerme ojos de Ender! ¡Ya tengo dos! ¡Nos queda muy poco! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que llegar al portal! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se ha generado el portal, Nacho! ¡Ha sido por los ojos! ¡Por estos ojos de aquí! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, uno ha viajado a la otra dimensión! ¡Chicos, es nuestro momento! ¡Si matamos al dragón, volveremos a ser normales! ¡Sí! ¡En serio! ¡Voy a tirar el ojo y vamos! ¡Chicos, lo bueno es que con nuestras habilidades podemos ir mucho más! ¡Más rápido! ¡Yo puedo ir teletransportándome! ¡Y yo puedo ir explotando todo! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡A por el dragón! ¡Solo tengo que subirme a las torres de esta forma y ir rompiendo todo! ¡Qué fácil es esto! ¡No me lo puedo creer! ¡Solo tengo que ir lanzando mi mano! ¡Y así quito todos los cristales! ¡Vamos a poder explotar al dragón! ¡Qué bien! ¡Me encanta ser un Enderman! ¡Y este de aquí es el último cristal de todos! ¡Aunque, chicos! ¿Os habéis dado cuenta que no hay ningún Enderman por aquí? ¡Sí! Esto es muy raro, ¿no? ¡Debe de ser que solo pueda haber un Enderman y ese soy yo! ¡Así que solo tenemos que matarle con un hacha! ¡Con esto no puedo! ¡Creo que intentaré hacerme una espada de diamante! ¡Así que me haré por aquí una mesa de crafteo! ¡Y me falta un diamante! ¡Solo tengo uno! ¡Toma, Nacho! ¡Yo tengo otro más de sobra! ¡Vale, vamos! Me hago por aquí la espada y hay que aprovechar que el dragón no nos ataca porque él se piensa que somos monstruos. ¡Ven aquí! ¡Nacho, tengo una idea! ¡Ya sé cómo matar al dragón! ¡¿Cómo? ¡No nos viene a atacar porque se supone que es nuestro amigo! ¡Solo podremos escapar de aquí si lo matamos! ¡Nacho, es muy fácil! Si me das una perla de Lend, podré pegarme a él y podré explotar todo el rato. ¿En serio? ¿Una perla de Lend como esta? ¡Sí, como esta! ¡Con esta ya me puedo pegar a él! ¡Está aquí! ¡Wow! ¡Ha explotado, Dagar! ¡Vamos, vamos! ¡Con tus explosiones lo matas en un segundo! ¡Es increíble! ¡Vamos, Dagar! ¡Pégate de nuevo! ¡Tienes que explotarle varias veces! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Antes de que se vaya! ¡Dagar, ahí estás colocado! ¡Genial! ¡Solo le falta un poco de vida! ¡Explota! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Dragón ha muerto! ¡Chicos, tenemos que pasar el portal! ¡Solo así podremos volver a ser normales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estáis listos? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Espera, chicos! ¡Lia, vuelves a ser todo Dagar tú igual! ¡Volvemos a ser normales! ¡Sí! ¡Venos mal! ¡Por fin hemos salido de la aventura del bloque! ¡Aunque espera, Nacho! ¡Ahora ha hecho de menos el poder explotar! ¡Puera más aventuras de Nacho y Dagar! ¡Déjate un like y suscríbete! ¡Sí! ¡Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal! ¡Para que vayas a verlos todos, todos, todos! ¡Ve a verlos ya! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!